Comenzaremos con un nuevo tutorial en el cual nos vamos a estar centrando en los temas de diferencias entre SWIFT y OJET y C Conocimiento previo antes de ver las diferencias de OJET y C y SWIFT ¿Cuál sería el conocimiento previo? Tenemos ya que conocer un poquito OJET y C en cuanto a la parte de las clases, distanciación de clases Algunos de sus tipos de datos, entre algunas palabras reservadas en las cuales nos pueden dar ayuda para la comparativa con SWIFT Y meramente ver las diferencias entre una y la otra Yo te recomiendo como programador de que te metas antes a un artículo, a un libro o en este caso a un video tutorial En el cual te expliquen muy bien la función de OJET y C Lo alcanzas a dominar y después te metas a este tema sobre las diferencias entre OJET y C y SWIFT Importante, OJET y C tienen más de 30 años y existe mucho código delegado por parte de él SWIFT no se creó para reemplazar OJET y C, sino ahorrar el trabajo que tenía que ver con el lenguaje C en OJET y C Ahí es donde de repente se puede malinterpretar Muchos desarrolladores, incluso algunas de las empresas, se ha comentado que SWIFT es el reemplazo totalmente de OJET y C Y posteriormente lo van a dar haciendo a un lado Posiblemente lo haga, pero Apple no hizo SWIFT con esa finalidad Sino meramente para ser más simple en la parte de la codificación Y en este caso la experiencia de usuario sea mejor El desarrollador se acoplaría más rápido a SWIFT, dado que SWIFT tiene una gran comparación con otros lenguajes de programación SWIFT tiene ciertas características que OJET y C no y viceversa Hay que conocerlas para saber qué hacer en estos casos Tenemos que ver que a veces SWIFT va a poder hacer ciertas cosas en las cuales OJET y C no Pero OJET y C no se queda a un lado de que tiene mucha más funcionalidad que SWIFT Tienen que visualizarlo de esta forma SWIFT depende de OJET y C Posiblemente no en la parte de codificación como tal Pero tiene las bases de OJET y C Y la idea es que nos ayude en la simplicidad en la parte de la codificación En el presente Desde la liberación de SWIFT hay una gran adaptación por el lenguaje de SWIFT Muchos desarrolladores que vienen de Java, Javascript, entre otros lenguajes de programación Se están adaptando muy rápido a SWIFT Entonces la curva de aprendizaje es menor Dado que ya tienen un poquito de conocimiento sobre la parte de cómo se trabajan con otros lenguajes Y meramente aplican una analogía a SWIFT Y posteriormente pues lo adoptan Pero aquí en esta parte no tenemos que hacer un lado de OJET y C OJET y C tienen una historia OJET y C tienen una forma de trabajar en la cual ayuda mucho al desarrollador A la hora que está desarrollando apps O en este caso aplicaciones para Mac Entonces no tenemos que hacerlo nada OJET y C es importante Y tenemos que aún así tenerle un poquito más de Se puede decir de tiempo, dedicación para estudiarlo A lo que OJET y C es el lenguaje ahorita fuerte de Apple Aunque SWIFT esté pegando No signifique que OJET y C se está disminuyendo Los desarrolladores han visto que el lenguaje SWIFT Es parecido a otro lenguaje de programación y son más usados De lo que les decía hace un momento SWIFT entiende que OJET y C es mejor OJET y C es mejor que OJET y C entiende a SWIFT Totalmente de acuerdo SWIFT entiende muy rápido a OJET y C Pero OJET y C no puede entender a SWIFT Porque SWIFT utiliza ciertas cosas que OJET y C no soporta Entonces ese tipo de problemas se pueden ver después al lado de la codificación Tenemos que ser muy analíticos Y tenemos que saber en qué momento podemos utilizar OJET y C Y en qué momento podemos utilizar SWIFT OJET y C no reconoce ciertas características de SWIFT Es lo que ahorita estaba comentando Vamos a empezar con las instancias Haciendo un poquito la definición de la instancia Una instancia es una instancia de una clase Tenemos una clase llámese en SWIFT O en OJET y C y tenemos que acceder a la línea Entonces estas son las dos formas que comúnmente se utilizan Acá en SWIFT tenemos Un objeto se podría decir de modo fecha Igual a nsdate Y posteriormente en OJET y C tenemos nsdate Lo hacemos como un tipo apuntador Igual a nsdate a log para reservarlo en memoria Y init en este caso para inicializar Entonces automáticamente Tanto fecha en cualquiera de estos dos lenguajes Ya se puede trabajar con la clase nsdate Como se ve aquí SWIFT lo hace de una forma más simple Pero como lo mencionaba anteriormente SWIFT vino en este caso a mejorar mucho la parte de la programación Que en este caso OJET y C tenía que ver mucho con C Y SWIFT vino a simplificar esa parte Méscla de código La sintesis de YET y C está soportada por la sintesis de SWIFT No hay necesidad de escribir código de YET y C dentro de código SWIFT y listo más Ustedes lo van a notar conforme al tiempo Y algunas empresas en las cuales ya están haciendo ese tipo de De forma de trabajar Sabes que todo lo tenía en YET y C Pero la persona que se le contrató no tiene ese conocimiento Y posteriormente con los de SWIFT Entonces aquí es cuando de repente empiezan a crear Ese tipo de mezcla de código Sabiendo que a veces puede ser contraproducente Aquí desde mi punto de vista como desarrollador Yo sí diría que se analizará Antes de llegar a este punto De andar mezclando código O posteriormente buscando una sustitución de SWIFT Como una mejora en nuestra aplicación Si tu aplicación funciona de una forma correcta Y nunca has tenido problemas Hay muchas posibilidades de que si El único de los motivos en los cuales tú tienes que utilizar SWIFT Llámese el concepto de moda O porque es algo nuevo que ha sacado Apple Totalmente estaría haciendo un error Si ya tienes algo funcionando YET y C Y quieres reemplazarlo con SWIFT Puedes intentarlos pero tienes que hacerlo gradualmente Eso lo diremos casi al final de este capítulo Los métodos ¿Cómo se declaran los métodos tanto en SWIFT o en no YET y C? Bueno, el método en SWIFT es muy parecido a Java Tenemos mi objeto Que puede ser de la clase que X Tenemos mi objeto punto Mi método entre paréntesis Y no se termina un punto y coma En SWIFT no es necesario Y aquí en no YET y C tenemos que abrir corchetes Y tenemos que cerrarlo Y también tenemos que terminarlo en punto y coma Tenemos nuestro objeto espacio mi método Como ven el espacio aquí es sustituido por el punto de SWIFT Y posteriormente aquí no se le pone paréntesis Dado que OYET y C no se acopla a este tipo de sintaxis Y bueno, vamos a ver cómo se visualiza con la parte de argumentos Tenemos mi objeto punto mi método Y se le está pasando 123 Un número entero se podría decir Y el mismo YET y C sería así Mi objeto espacio mi método dos puntos El valor En ese caso el argumento que se le está solicitando Como se notará Ahí en esa parte Si hay un poquito de diferencias En los cuales ustedes les ayudará Meramente para saber Cuando hacer una instancia O cuando en ese caso podemos Llamar un método en SWIFT Sabiendo que lo tenemos codificado en OYET y C Métodos con varios argumentos Como se ve a continuación En SWIFT y en OYET y C El pase de parámetros es totalmente diferente Ejemplo En OYET y C A la hora que se le está pasando un parámetro O un argumento El primer parámetro que se está pasando O el argumento No tiene su nombre como tal Pero a partir del segundo parámetro Ya empiezan a definir el nombre del parámetro Más el nombre ¿Por qué? Porque así Apple lo había establecido Entonces ahí esperemos que en la versión En la versión 3 Ya podemos en este caso Hacer un ISO a la parte del modelo De los parámetros Y posteriormente Nos ayude meramente a simplificar más lado De la codificación En OYET y C es algo muy común En OYET y C tenemos un objeto Espacio El nombre de mi método Seguido de dos puntos Para el nombre de mi parámetro Seguido de dos puntos Para el valor de mi primer parámetro Espacio Nombre del parámetro Que en este caso sería Para dos puntos El valor de mi parámetro Entonces como se observa La única diferencia aquí Es la coma Y en este caso De la OYET y C Desde el primer parámetro Se tiene que definir El nombre del parámetro Más el valor El tema de los inicializadores Que es un inicializador Y con que A que nos ayuda Muy bien A veces Ahorita vamos a centrar En la parte de mi parte de mi parte De la OYET y C Tenemos Imaginemos Que el NSD Tiene cuatro formas De inicializarlo ¿Con qué finalidad? Para ya empezar a trabajar Con algo A la hora que se está haciendo Mi instancia Hacia ese tipo de clase Ejemplo Aquí tenemos NSD Con el apuntador Fecha Igual a NSD Alloc Init Entonces de repente De la OYET Estamos checando Y vemos de que Ese Init Puede ser InitWid Algo InitWid Format InitWid String Entre otras Más cosas Y vemos que en Swift Meramente Sigue siendo NSD Aquí se está poniendo Algunos ejemplos NSString Init InitWid Format InitWid Format Con Arguments InitWid String Entonces estamos viendo La importancia De ese tipo De inicializadores A veces Nos van a sacrificar Demasiado Aquí tenemos Otro ejemplo De inicializadores Utilizando la clase NSString Y NSUR Entonces Tenemos un ejemplo Aquí en la parte de Swift Vamos a centrarnos Primero en el JPC NSString AllocInit NSString AllocInit With Format Dos puntos Y en este caso Pues ya El argumento Que se necesita NSString AllocInit Format Dos puntos En este caso Sería MyFormat Espacio Sería el nombre De mi segundo Argumento Mi segundo parámetro Llamado MiArguments Y NSURL Tenemos Algo muy parecido NSURL MiURL Igual a NSURL AllocInit WithString Y se le está Directamente pasando Un tipo Stream Posiblemente ahí Ya se está Tomando un ejemplo La parte de NSURL Se está tomando ya La URL Y podemos Automáticamente En sus Muchos métodos Que tiene NSURL Podemos ya Llamar directamente A la página Y extraer Algo de ese dominio Que le estoy pasando Desde el principio Si lo quieres Visualizar de otra forma A veces nos ha tocado En lenguajes de programación Que tenemos 4, 5, 6, 7 Constructores Es algo muy parecido Aunque no es De la mejor Comparativa que tengo Pero de otra manera Para que quede más Asentado Cómo serían Los inicializadores En este caso En ojeti C Y cómo serían Los inicializadores En este caso En el SWIFT Los métodos de fábrica En ojeti C Contamos con Métodos de fábrica Que fabrican objetos En vez de Inicializarlos Por su facultad propia La función Por la necesidad De manejo De memoria Se define Como los métodos De clase Aquí tenemos NSStream NSStream Stream With Format NSStream Stream With Stream Y así Igual también En el SWIFT Tenemos URL Stream URL Stream Relative To URL Entonces Estamos viendo Que ya no estamos Utilizando Limit Automáticamente Estamos utilizando En este caso Un método de clase Que nos va a andar A simplificarlo En no ser la instancia Pero es a su vez Estar trabajando En la forma Buena Y en darnos Gastando la parte De la De la memoria Que tenemos Los dispositivos Estamos hablando De En el año De 2011 12 Cuando muchas De las aplicaciones De Apple Se tornaban Era por la memoria Porque a veces Los desarrolladores Al igual No tenemos La delicadeza De andar Haciendo la liberación Correspondiente Cuando estuviéramos Haciendo una instancia De un objeto Vamos a ver Un ejemplo De un método De fabricar Tenemos VarColor Es igual a NSColor Tenemos Algunos argumentos Ahí Con sus diferentes Valores Tenemos En el YETIC Lo mismo NSColor ColorWitchBiet Y bueno Ya se están Pasando Todos los Algo menos Necesarios Y color Automáticamente Ya podemos Trabajar Con ese Se puede decir Ese objeto Ese apuntador En el cual Nos va a andar Ayudando A simplificar Otras funcionalidades Externas Meramente aquí Se está visualizando Que no necesitamos Inicializar En ese color Para acceder O interactuar Meramente Con esa clase Iniciar con fallos En OYETIC Contamos con métodos Que pueden devolver NIL Esto es por El pase de mensajes Que soporta Un lenguaje dinámico Como el YETIC Pero SWIFT Es un lenguaje De equipador Estático A través De la inferencia Los métodos Deben de regresar El tipo Que indica Ejemplo Tenemos aquí Estamos trabajando En el Playground Estamos utilizando Con SWIFT Estamos viendo Algo interesante Tenemos aquí Declarado Bar New Igual A NS New String Y se le está pasando En este caso Se le está pasando Una URL En lo cual Aquí Lo estamos haciendo A propósito De no pasar Una URL Correcta Y automáticamente Está mandando NIL Pero aquí Tenemos algo Interesante New URL Tenemos Aquí un signo De interrogación Punto Last Component Last Component Y también Está mandando NIL Y aquí Estamos Haciendo En un NIL Estamos Verificando esto Mi URL Es diferente A NIL Entonces Ahora sí Muéstralo El Last Component Pero Lo estamos Mostrando Directamente Con el Signo De Aluminación Este Es el que Nos va a Andar Ayudando A Mostrar Los Datos Si Todo Estuviese Bien Y aquí Tenemos Otro Ejemplo En el cual Ya tenemos Bien la URL Y aquí Se está Haciendo Un IF Directamente La Asignación Hacia La Hacia La URL Se está Declarando Otra URL Igual A NS S URL Se le está Pasando La Página Y se Dice Si El caso De Que Si Sería Si Nos mandara Algo Diferente NIL Significa Que Si Podemos Sacar El As Component El As Component Podría Ser Index HTML Index PHP Lo Que Tenga La Página Obviamente Aquí No Le Poder Poder Tener Control Ad Entonces Esto Se Puede Decir Que El Signo De Inigraciones Para Estaparlo Y Esto Es Como Si No De Pregunta Decir Sabes Que Posiblemente Te Puede Regresar Un NIL Entonces Esto Te Va Ayudando A En Este Caso No Mandar Un Error Si Borráramos Este Signo De Interrogación Nos Estaría Mandando Automáticamente Un Error Nuestro Entorno De Desarrollo Tenemos La Parte De Las Propiedades En Swift Las Propiedades Un Ejemplo En Este Caso L Es La Palabra Reservada LED Es Una Variable Una Palabra Reservada En El Cuál Nos Ayuda A Que Persona Es Meramente Un Objeto Constante Por Así Desearlo Eso Se Utiliza Mucho Para Las Constantes Y Que No Va Haber Un Tipo De Cambio Entonces Ahí Aquí Lo Que Se Está Haciendo Directamente Es Hacer Una Instancia De La Clase Y Después Para Acceder A Sus Propiedades Una Vez Instanciando Aquí Sería Persona Punto Nombre Le Estoy Poniendo Felipe Y Le Estoy Dando Un Print Ln Su Nombre Es La De Mal Invertida Estamos Poniendo Entre Paréntesis Persona Punto Nombre Ahí Que Se Refiere Se Refiere A Que Se Va Aparecer Su Nombre Es Y El Nombre Que Le Hayamos Puesto Entonces Es La Forma En Que Nos Ayuda Para Imprimir En Consola Acá Acá En Ojeti C Ustedes Vemos Aquí Que En Teoría Son Tres Líneas De Código Acá Son Cuatro Líneas De Código Y Vamos A Ver Lo Que Se Haciendo Primero Estamos Haciendo Instancia De Clase De Persona Persona Log Init Y Luego Persona Punto Nombre Le Nombre En Su En Su Método Acesorio D Set Y Get En Este caso Se Usando Set Y Le Estamos Haciendo A Felipe Que Esto Sería Una Segunda Forma En Cómo Se Podría Hacer Y Después Al Último Se Está Impliando Su Nombre Es En Este Pasaría Persona Punto Nombre Entre Otras Cosas Esto Sería Lo Más Lo Más Habitual En Ojeti En Swift Como Se Ve Es Más Simple Usando Id Utilizando Init Ojet En Ojeti Tenemos Un Tipo De Referencia De Variable Llamado ID El ID Es Lo Que Hace Ojeti C Un Nogaje Dinámico Además El Envío De Mensajes Y La Evolución Tardía De Los Tipos En Ojet Es La Respuesta De Swift Para Soportar Referencias De Cualquier Tipo De Otra Manera Tiene Un Poquito De Muy Parecidos Pero Uno Lo Utiliza Mucho D Que En Este Caso Es ID Y El Otro Es Design Y Ojet En Lo Casi Desamblado Entender Que Puede Ser Cualquier Objeto En El Cual Quisimos Regresar O En Este Caso Castear Porque En Este Caso Poner Se A Un Objeto X Y Después Trabajarlo Aquí Tenemos Un Ejemplo Tenemos Aquí Una Una Variable De Tipo Objeto Y Directamente Esta Haciendo Una Instancia De In Ojet Después Aquí Le estamos Poniendo Este Mismo De J Pero Está Llamando A MC D Y Está Haciendo Después A Su Met D También Estas A Ojet Estamos Llamando Hacia We Color Se Está Se En Este Caso Sus Propiedades Sus Diferentes Arrugmentos Se Se Está Colocando Y Está Se 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 También En Este Caso Al método Color With Alpha Component Y Se Le Está Agregando El Argumento Que Se Está Solicitando Y Aun Así Aquí Se Tiene Un Ir En Lo a esto, que sería propiamente del ncd, pero como vemos aquí como algo intermedio se utilizó ese mismo vj para decir que es de un tipo uicol, entonces aquí nunca va a entrar, dado que estamos asignándole ese objeto a 2 a ncd y después a uicol. 2 tipos de datos, en el objetivos sería en "-st trim", esto sería string, en ese array aquí sería array, en eseались an inferior sería dictionary, en esenumber en ellv3 serían int-uin-up-flat-double-trans, entonces ahí en esa parte pues hay obviamente más, solamente que ahorita se están explicando muy general, en lo cual podemos ver cuáles serían las diferencias de uno del otro. La parte de mezclando código. En OJTC tenemos encabezados la forma que utilizaremos para poder conocer los métodos disponibles en otros archivos. En SIF no tenemos encabezados, por defecto todos los métodos definidos en una clase pueden ser vistos desde otros archivos. Los métodos de OJTC deben estar disponibles para los archivos hechos en SWIFT y vice-versa. La primera vez que mezclas código en SIF te crea un Bridge Header, que es un archivo que permite conocer los métodos de un lenguaje a otro. Ahorita vamos a ver un ejemplo cómo se hace la parte de mezclando el código, pero meramente es algo que si no se usa de la forma correcta podría traernos después complicaciones al desarrollo de nuestras aplicaciones. Aquí tenemos un demo de la mezcla de código. Ahorita lo vamos a hacer. Tenemos aquí la parte de, tenemos una clase creada en OJTC llamada OJUSER. Aquí se hace encabezados implementación. Tenemos otra clase llamada Mascota de tipo SWIFT y este curso de OJTC, PRINCH y Header.h automáticamente lo creo cuando yo agregué un archivo tipo SWIFT a un proyecto que se va a utilizar en OJTC. Entonces, así es de una forma como quedaría. Y ahorita vamos a ver a grueso modo cómo estaría trabajando y en verdad sí, en verdad sí nos va a simplificar el trabajo, no nos lo va a complicar. Recomendaciones para migración. Se va a considerar si se tiene una buena razón para migrar tu código. Por ejemplo, de un motivo no válido para migrar, quiero estar a la moda. Muchos desarrolladores ven a esto. Quiero estar a la moda, llámese cosas de Python, llámese cosas de Ruby, llámese cosas de Summary, que utiliza SheShark u otra cosa. O sea, tenemos que ser muy, muy analíticos en esa parte y tomar una buena decisión. Preparación de tu código. Si es el caso de que lo vas a andar migrando de OJTC, SEA SWIFT, tienes que preparar tu código para saber si es el caso de que no estuviese funcionando como tú deseas, entonces todavía tienes tiempo para volverte atrás. Ahí entra una parte del web con dos de versiones. Se debe considerar una migración gradual y no radicalmente. O sea, es una de las recomendaciones que no únicamente yo lo he dicho, sino también hay otros autores en internet los cuales mencionan. Cuando vas a migrar, hazlo gradualmente y ve viendo todas las implicaciones que tiene este tipo de migración para ver si te sale de una forma correcta. Verifica qué es lo que se puede hacer con Swift y OJTC. Esto lo puedes ver en la página de Apple. Aquí está la parte de cuando se está haciendo una migración y tenemos que ver exactamente qué puede hacer Swift, qué puede hacer OJTC para que no se le sea contraproducente a la hora de una migración. Como veremos, obviamente es algo muy general. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver bastantes ejemplos, de hecho, para el entendimiento sobre este lenguaje de programación y lo que podemos sacarle de mejor partida a OJTC. Y en este caso, este pequeño artículo, este pequeño tema de las diferencias entre OJTC y Swift. Nuevamente era para hacer una invitación de también empezar a meternos un poquito con Swift para ver cómo se está trabajando de esta forma con aplicaciones OCX. O en este caso, la parte de iPhone, iPad u otro dispositivo que estuviese utilizando este lenguaje de programación. Sería todo de mi parte y posteriormente nos haremos viendo en otro video. Gracias. Gracias.